En zozobra dicen estar residentes del Gran Santo Domingo debido a los prolongados apagones que les impiden mitigar las altas temperaturas y afectan sus alimentos. Por su parte, las empresas distribuidoras de electricidad aseguraron que los cortes del suministro eléctrico se deben al aumento de la demanda. Nuestra compañera Ana Paula González está en directo desde Mano Guayabo con los detalles adelante. Así es, buenas tardes. Los apagones siguen causando estragos en sectores del Gran Santo Domingo, lo que unido a las altas temperaturas se convierte en una desesperante molestia. La deficiencia en el servicio eléctrico se ha convertido en un dolor de cabeza para los usuarios del servicio, según comentaron. No, esa calor no se puede dormir en el piso. Esto nos tiene muy crítico porque tenemos mucho calor, tenemos que beber agua caliente, los teléfonos, no podemos hacer llamadas a la familia. Tras más de 48 horas sin servicio eléctrico, residentes de Villamella protestaron en la avenida Jacobo Magluta con quema de neumáticos en demanda de esta problemática, que según dicen han acudido a las diferentes sedes dependiendo de sus ubicaciones, sin hasta el momento tener resultados. Quemándonos, quemándonos. ¿El qué? Quemándonos, quemándonos porque no hay luz, no hay luz. Y si no hay luz, con este calor que está acabando en el país, dígame usted, ¿cómo lo hacemos? Aquí estamos pagando, en vez de luz estamos pagando apagones, porque realmente se va y eso a la noche entera o el día entero. Eso es que tú tienes que levantarte a bañarte 80 mil veces en la noche para poder dormir. De su lado, las empresas distribuidoras de electricidad aseguran esto se debe al exceso de consumo de electricidad por la misma razón de las altas temperaturas registradas en el país. Nuestras redes se encuentran en un nivel de estrés extremo, producto de una demanda que se ha incrementado de forma significativa en estos últimos tres días. Los altos precios de las facturas mantienen preocupados a residentes del Gran Santo Domingo al considerar que las interrupciones en el servicio deberían bajar los precios de la tarifa. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes.